Bienvenidos a la LLA del Minuto Mentos, yo soy Leno y este es el resumen de la gran final de clausura. Gameberg despide en la última final de la LLA, la cual se pintó de los 7 colores gracias a la victoria de Movistar R7 de 3 a 0 contra Infinity. La primera partida estuvo igualada por casi 50 minutos hasta que Odie y Summit rompieron la paridad a favor del arco iris. El infinito trató de meterse nuevamente en la serie, pero no pudo gracias a que se dio en su tercer juego con un cuadra kill terminó de enterrar las esperanzas del infinito. Felicitamos a Movistar R7 por su cuarta copa de LLA y a Odie por la quinta y les deseamos muchísima suerte en el campeonato mundial que se desarrollará en el continente europeo. Y con esto me despido, muchas gracias por habernos acompañado durante tantos años y esperamos volverlos a encontrar en el futuro. Hasta la próxima.